¡Suscríbete al canal! Sí, está mucho, tío. A ver, el del planeta lo voy a quitar. Evidentemente la peón se afuera. ¿Dónde está el del planeta? Ah, el del planeta afuera. Hace bien, bien. Vale, vale, vale. Todo correcto. El ratoncito me gusta. El helicóptero lo voy a quitar también. Y creo que ya, ¿no? Así estamos bien. ¿El calamar? Vale, lo quité. Y... nada, pero ¿qué más hacemos, tío? ¿Qué logros me quedan? Tum, 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 tum. Vale, que lo hacemos a la primera, tú. Bueno, lo cogí, lo cogí. Se viene 70 canicas a la primera. ¡Ay! ¡No, tío! Lo estaba haciendo bien. Me ha fallado el puto pingüino, que soy un crack en el pingüino, tío. ¿Por qué me fallo? Estoy poniendo un montón de canicas doradas, ¿eh? Espera un momento, que ya me he desconcentrado. Que me he desconcentrado. Vámonos. ¿Cuántos miniswap quedan? Tres. No podría llegar a 70, ¿no? Con los tres miniswap que me quedan. Ah, claro. Y si va lento, tampoco. Bueno, ya, a ver. Ya no lo voy a conseguir, pero... A ver si por números, más que sea. 60. Sí, se puede, se puede, se puede. 70. Vale, hemos conseguido 70. Perfecto, tío. Al menos sé que es posible. Ah, hemos llegado otras veces. De hecho, conseguimos 81. En una partida conseguimos 81. Bueno. Vale, debería haber cuatro skins doradas, ¿no? Apagóneta. Apagóneta. Mosca. Dorada. Normal. Dorada. Dos y dos. Normal. Dorada. Vale, pues si funciona así. Si funciona así, te da mitad y mitad. Ese es difícil, ¿eh? Tío, de verdad. En ese me cuesta un montón. Y pierdo un montón de canicas, ¿eh? Vale, ahí lo trabé. ¡No! Estoy cargando mucho, ¿no? Vale, por favor. Eh, aquí soy un pro, ¿eh? ¿Os acordáis? 13. Ese. Uf. Bien. Uy, qué pocas cojo ahí, tío. Bien. Este me gusta, tío. La verdad. El de la vagoneta me mola bastante. Uf, me la acabo de jugar ahí con esa. ¡No, tío! Lo estaba haciendo bien. ¡Ah! Lo estaba haciendo bien. De hecho, iba a llegar seguro a la 70. Me he puesto muy nervioso. Quiero quitarme ese de una vez. De verdad, ¿eh? Quiero quitarme el minijuego de la 70. O sea, el logro de la 70 ya, tío. Me pone muy nervioso. Vale, aquí me habéis dado un truco que si lo cargo entero por los dos lados... Pues tampoco, ¿eh? Me sale... Me sale mejor así. Bien, buena. ¿Sale una? Una dorada, ¿no? Vale, el helicóptero. Hostia, voy a sacar todas las skins, ¿eh? ¡Hostias! Un 9. Y siempre... Claro. Siempre te sale... Eh... O sea, el pachinko. Siempre triunfa, ¿no? O sea, si entras y metes una dorada... Siempre da éxito. Bueno, me habéis dicho también que son 2.500 skins. O sea, me refiero de 9 de cada una. 9 de cada una. Como 2.500 desbloqueables. Yo, ¿cuántos llevaré? Llevaré 1.000 ya, ¿no? No sé. O sea, que esto va a llevar un rato. Va, concentración. 7. Joder, pero ¿qué pasa? Vale, 13. Son pocas. Vale, 21. Está bien. Joder, tío. Que siempre me tiene que pasar algo. Siempre tengo que cagarla de alguna manera. Es que siempre tengo que cagarla de alguna forma. Y cuando la cago, empiezo a cagarla todo el rato. ¿Os dais cuenta? La cago una vez y empiezo a cagarla todo el rato. Genial. Coge algo, ¿no? Bueno, es cuestión de tiempo de que lo haga bien. Es solo cuestión de tiempo de que lo haga bien. Este no lo entiendo del todo. Este no sé cómo meterlo bien. A ver. Tendré que farmear fuera de cámara, chicos. O hacemos todos los desbloqueables aquí en cámara. Perdón. O sea, no tengo ningún problema en jugarlo todo en cámara, ¿eh? Toma. Vale, ya metí la dorada. Vale, bien. Aquí sale 100%. 8, 8, 8. ¿Ah, no? Ah, pero te puede fallar. Ah, pues te puede fallar aunque me das la dorada. La dorada no garantiza el éxito del pachinko, entonces. Uf, me la acabo de jugar ahí. Qué flipas. Buena. Voy con la dorada, ¿no? Estaría guay, tío, que use algún tipo de... ¿Cómo decirlo? De recompensa por jugar con la skin dorada cuando le toca. Que salgan más canicas o algo así, ¿sabes? Tiene el pingüino dorado. Buena. Vamos bien, chicos. Vale, aquí debería conseguirlo ya, ¿eh? Vale. No me lo han dado. No me lo han dado. No morí ni una vez. No me han dado el logro. ¿Se ha bugueado? Eh, he conseguido el A70. ¿Qué pasa? Dame mi logro. A ver, un momento, chicos. Ver todos los logros. Me falta 555, que son 999 canicas. Imagino que es un modo infinito. Todas las medallas de supervivencia. Y luego... Ah, todo desbloqueado. Ah, vale. 70 canicas en una ronda. No 70 canicas sin morir. Ah, vale. Pues me falta. Modo infinito. Mil canicas. Todas las medallas de supervivencia. Y todo desbloqueado. Hostia, el de medallas de supervivencia. El de medallas de supervivencia es sacar... 100 canicas en camino y juego, tío. ¿Cómo voy a sacar 100 canicas en el teleférico? ¿Cómo voy a hacer eso, tío? ¿Cómo voy a hacer eso, tío? Que voy a apostar calamar negro ese. Yo todo desesperado. Esperando que... Pensando que eran 70 canicas sin morir. Y eran 70 en una ronda. Pues mi récord. Pues estoy contento. Al menos tengo el récord en 80 y pico. O sea, full pro. El de medallas de supervivencia. Buah. 100 canicas en camino y juego, tío. ¿Es que el teleférico, tío? Bueno, y no solo el teleférico. Todo preocupado, ¿sabes? ¿Cómo coño voy a hacer eso? Cázalo todo. Me da igual. A ver, esto es fácil, ¿no? Esto es simplemente con tiempo. Con tiempo sacaremos todas las skins. De 9, 9, 9. Seguro. Con las de supervivencia. ¡Pum! Vale, entonces, espérate. Hostia, tío. Las medallas y esto. ¿Qué es al azar esto? ¿O tengo que... Ah, conseguir 100 aquí. Tendría que hacer 100 sin morir. Sí. Tengo que hacer 100 sin morir en este de todos los minijuegos. O sea, antes eran 70, ahora son 100. Me quiero morir. Bueno, pero no tengo ningún tipo de prisa, ¿no? Pues aquí ya no son 10 minijuegos. Puedo centrarme en hacer... Pillar 5 canicas. Por ejemplo. Y dodgearlo. Y dodgearlo. Es el Pikachu este. No veas. A ver, ¿cuál es mi récord aquí, gente? Vale. Bueno, por ahora me están saliendo solo los minijuegos que tengo, ¿no? O sea, los minijuegos que tengo habilitados. ¿Solo me van a salir esos? ¿Solo me van a salir esos? Nooo, Gerir, ¿por qué subes tanto? He pegado un pelotazo hacia arriba y me he reventado. ¿En cuál puedo hacer...? Mira, en el águila. Buscar aquí las medallas de supervivencia. Se vienen ragueos, ¿eh, chicos? Buscando las 100 canicas en cada minijuego. Eso va a ser... Me cago en la puta. Igual debería intentar quitarme los complicados primero, ¿no? Como el puto teleférico, tío. Que tampoco quiero salir a la calle a matar gente. Tío, me pican mucho los ojos. Es que... Igual porque va muy rápido, pero tengo la imperiosa necesidad de pestañear, tío. Y ese minijuegos pestañeas y te vas a la mierda. Me gusta el barco LGTB negro. Esta skin está muy guapa, ¿eh? Vale, se está calentando, ¿eh? Este va a ser muy complicado, ¿eh? Ese va a ser muy complicado. A ver, el murcielaguillo. El Flappy Bat. Uf. Uf. Construcción, ¿eh? Que yo llegue como a 200 en el Flappy Bat. Voy a ir probando uno por uno. Voy a ver cuál se me da mejor. Creo que dependiendo de la velocidad hay caricas que no deberías coger. Porque te vas a quedar a medias y te vas a morir. Esa ha sido una putada por la inercia. Esa me ha jodido por la puta inercia. ¿13 tengo aquí nada más? ¿Solo 13? ¿Solo 13? ¿Solo 13? ¿Solo 13? Me muero. Me muero por quedarme encerrado. Ay, tío. Si tomas malas decisiones en este juego te vas a la verga, ¿eh? Aquí tengo que combinarme entre izquierda y derecha, ¿eh? Así que llegó un punto, tío, en que el mapa ya baja muy rápido. ¿Veis? ¿Ves qué? Baja demasiado rápido y no da tiempo que la cabrilla se asiente. Eso es complicadillo, tío. Vale, con el avión puedo, ¿eh? Si fuese así de rápido siempre. Así de lento, mejor dicho. Si no es tan fácil, ¿no? O sea, no puedo cogerla. Uy, esto parece que vaya rapidísimo, coño. Esos que están en las subidas tan bruscas deberían ignorarlo, tío. Club, club, club. Hombre, también te digo, la práctica hace la perfección, ¿no? Seguramente te pongas a entrenar un solo minijuego. O sea, buscar la medalla todo el rato, pla, 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 y llegar a un punto en el que ya lo hagas con la, con la polla, ¿sabes? Este minijuego sobre todo se trata de no arriesgar. O sea, estas canicas que están, ¿ves? Esa, por ejemplo, o sea, de abajo. Ir a las fáciles. Es que no hay prisa, ¿verdad? No hay ningún timer. Ni movimientos bruscos, ni arriesgar. Se trata en este minijuego. ¿Ves? Ya está. Yo me quedo en un sitio y voy cogiendo las que estén accesibles. Esas que están por debajo y tal. Pasando. Supongo que el teleférico será igual, ¿no? Bueno, el teleférico y todos los demás. ¿Ves? Quedarte a cierta altura y no hacer movimientos bruscos. ¡Vamos! ¡Listo! Me estampo, ¿no? Ya tenemos la medalla del avión. Perfecto. Perfecto. Una más. El snowboard. ¡Qué susto me ha dado! Next. El moneta está fácil. Vale, aquí el truco del mono es lo mismo. No arriesgar y no quedarse atrás. Es más importante avanzar para que no te coma la pantalla que coger una canica. Ese es el truco del mono. Avanzar es prioridad. ¡Joder! Teleférico, tío. Vale, yo este minijuego no me lo voy a pasar nunca. Bueno, a ver, si va así de lento, sí. Pero cuando se leere. El minijuego, el teleférico seguro que va a ser como el avión. Cero movimientos bruscos. Quedarte un espacio. Y listo, ¿no? Y jugar en torno a ese espacio sin movimientos bruscos ni riesgo. Así que ahora cuando vaya subiendo la velocidad. ¿Ves? Es que los movimientos bruscos te matan. Movimientos bruscos es muerte. Muerte instantánea. Aquí en este minijuego, el del bombero, me hago un poco el lío porque derecha es arriba. Izquierda es abajo. Entonces, a veces me hago un poco el lío con eso, tío. Pero nada, el del bombero se puede hacer fácil también. A ver, la ardía, Batman. Es que estos movimientos... Es que estos minijuboques que tienen movimientos tan bruscos... Son los difíciles Realmente, tío Estos que tienen movimientos bruscos de izquierda a derecha Son los complicados Hostias Este es muy difícil también, ¿eh? Este, el del flamenco Va a ser jodidísimo La rana lo puedo conseguir Lo veo accesible Aquí es importante no quedarse atrás No quedarte sin elúfares, ¿sabes? Y puedes entrenarme en un solo lado Y ya está Vale Me he centrado en un solo lado, fácil Reduciendo la dificultad A la mitad El problema es quedarte Atrás Quedarte atrás es el problema Aquí en este minijuego, ¿eh? Oof, me ha caído jugar ahí, ¿eh? Oof, me ha caído jugar ahí, ¿eh? Joder 88 ¡A punto! ¡Ah! Dios, que te agobia El hecho de quedarte sin elúfares A donde saltar, ¿eh? Eso me agobia Y a veces hago, pues, como dice al final Un movimiento desesperado O confundido Y te revientas Acelera, por Dios Acelera, por Dios No soporto jugar el pingüino tan lento Gracias Gracias ¿Cuál es el minijuego que más os cuesta a vosotros? ¿Cuál es el minijuego que más os cuesta a vosotros? No sé si os da Os quiero leer, ¿eh? Que sabéis que lo leo todo ¡Hostia! Esta parte es complicada Vale ¿Me borro? Vamos bien Vamos bien Uf, acaba de hacer un salto Súper risky Dios, la cara de concentración Que tengo que tener, ¿eh? Cara empanado total Vale Controlando Los mínimos y los máximos Let's go Vale Siempre un pasito por delante Para que no nos pille la cámara Perfecto Listo Lo tenemos Uno más Mi favorito Este va a tocar Posarnos de vez en cuando En una burbuja que suba ¿Sabes? Para recuperar altura Y de vez en cuando Pues hacemos un desplazamiento lateral Y nos volvemos a quedar En una burbuja que suba ¿Ok? Sin matarnos Pues si nos quedamos arriba del todo Nos morimos Vale Bueno, empezamos Burbuja que sube Así que a veces posarte es complicado Burbuja Desplazamiento lateral Bueno, a veces el desplazamiento lateral funciona Y a veces no A veces coges mil canicas Y a veces no coges ninguna Vale, ahora sí Me caigo Como me acaba de salvar el culo Esa burbuja Que salvadita, eh Vale Vamos un poquito Listo Otra más Uf, la espada Tío Este no es fácil, eh Vale Aquí voy a romper Más de una canica Vale, este con los gatillos Es más fácil, eh Vale, tampoco es tan difícil este, eh Ese es complicadillo El patito ¿Puedo quedarme abajo del todo? Puedo jugar a esquivar En lugar de saltar Es mucho más fácil estar abajo Que saltando, creo, eh Buah, es mucho más fácil abajo, eh Vale, este es el Este es el win condition De este minijuego Quedarse abajo, eh Mira Abajo, gente Ya está Reducimos la dificultad del minijuego A la mitad Como en la rana Hostia, hostia Lo que pasa es que me ha follado ya Hay que buscar siempre, tío La condición de victoria, eh Es como el LOL Siempre Buscar la condición de victoria ¿Ves? Ahí, por rascarme la cabeza Me he jodido Uh, el cangrejo El cangrejo jodido, ¿no? Ah, puedo salir por la pantalla Al lado Aquí creo que el truco es Quedarse en un solo lado, eh Para quitar eso Aquí puede que el truco sea Un lado, ¿no? Uh Vale No puedes arriesgarte A coger Los que estén cerca ¿Sabes? Joder Vale Este Este no me parece fácil Hay que moverse todo el rato, ¿no? Para romper los que estén a punto de salir por la pantalla desde abajo Y que te dé tiempo a decidir Ah, me quedé enganchado, tío Vale Ese lo entiendo Ese tienes que moverte todo el rato así Para la hierba O el helecho O el alga Que está saliendo por abajo Te dé tiempo a verlo Y que no sea un pincho, ¿sabes? Entonces te da tiempo a doyarlo Y creo que estarse moviendo por todo el mapa Es un error Vale Vale, aceleran tres En diez En diez Vale Y luego aceleran veinticinco, creo, ¿eh? O sea, el tercer nivel es en veinticinco canicas Me parece razonable Me concentro que flipas, ¿eh? Ni en el LOL, coño Pues cierto, gente No quiero utilizar trucos Que, joder En cada vídeo hay alguien que me lo dice No, Jerry, en vez de no sé dónde Haces esto No sé qué Desbloqueas todo No quiero hacer eso, coño Que eso es hacer trampillas Yo quiero desbloquearlo todo con mi esfuerzo Que de eso se trata, ¿no? Si no, qué gracia Qué gracia tiene ser así Uf, casi me estampo ahí Vale, cien ¡Vamos! Oh, Shippet Shippet se me da muy mal, tío Shippet se me da como el orto Shippet se me da muy mal, tío Muy mal A ver, helicóptero Si pulsas ambos, subes en línea recta Ok Es que el helicóptero tela, ¿eh? Vale, aquí supongo que hay que controlar también la altura ¿No? Este es como el del avión de papel Hacerlo a cierta altura y ya está Porque ponerte a esquivar puede ser muy contraproducente Vale, aquí hay que dejar que suba No Eso no puedes hacerlo, ¿eh? No puedes tirarte a un ladrillo Que esté agrietado sin saber qué hay debajo No se puede hacer eso Si haces eso Está muy guapo este minijuego ¿Por qué mi propio planeta me quiere destruir? Se me fumó un poquito fumada, ¿eh? Te lo digo Alba Mayo se fumó uno bien gordo aquí, ¿eh? No, Alba Mayo ¿Qué te fumaste? ¿Qué te fumaste, Alba Mayo? Este es muy complicado Pero bueno, se puede conseguir también A ver con la serpiente La serpiente es facililla, ¿eh? La serpiente avanza despacio en horizontal Y luego avanza muy rápido en vertical ¿Vale? Son dos velocidades que hay que controlar Con el... Con la bajada de la cámara Si estás muy abajo Avanzas en vertical un rato Y si estás muy arriba Pues avanzas en horizontal Para darle tiempo a la pantalla Aparecer Puedes volver atrás Pero no lo recomiendo, ¿eh? O sea, hacer esto No lo recomiendo Pues te puedes liar Básicamente porque cada gatillo Lo que hace es cambiar de dirección Y te puedes liar mucho Bueno, si eres un puto pro Es lo que te dé la gana ¿Sabes? Así que en esta clase de minifogos Siempre hay que jugar contra dos dificultades Tío, los obstáculos Y la pantalla Entonces tienes que jugar En condición de esas dos cosas Ah, aquí me he equivocado De gatillo El lado de la derecha Como tenía que ver De la izquierda Soy un trozo de basura Vale Uf, las lanchas son jodidas Vale Te voy a volver a intentar Ha sido muy breve, tío Es lo que le digo yo a ella Dame otra oportunidad Ha sido muy breve Oye, pero aquí no hay normas marítimas ¿O qué? Esto es un caos Y cada uno va por donde le da la gana Coño ¿Dónde es este lugar? Que hay tantas lanchas Coño Esto es... Esto es Mónaco ¿No? Eh, logro desbloqueado 5-5-5 Ah, el de las 999 Let's go A ver, el de los bolos Me quedan dos minijuegos por probar Esto es complicadillo, eh Porque cuando tocas el... El palo Que no sé cómo se llama, tío ¿Stick? No No sé cómo se llaman los... Los palos estos La pelota rebota Pero una velocidad Rebota, rebota, rebota Este me gusta ¿Por qué lo quité? Este me mola, tío Espérate que aún no está en su última forma Ahora está en su última forma ¿Ves? Como rebota, tío Hay que corregir muchísimo Un momento Perdón Aquí lo puedo conseguir, eh Si me mato yo solo No ¡Ah, qué idiota soy! Vale, pero si no puedo conseguir Uh, la peonza La peonza se me da de puto culo Porque este es contrario al pingüino Aquí te desplazas Esto es igual que el pingüino Pero te desplazas Al revés de los gatillos ¿Sabes? Saltas con el gatillo izquierdo Y vuelves atrás con el gatillo derecho Este es contrario al pingüino Contrario al pingüino Este es jodido, tío Este es el de todos los minijuegos ¡Ahí va! ¿Qué diferencia hay aquí de aquí? Ah, estos son todos Y estos son los que yo quiera, ¿no? Ah, claro Estos son los que yo tengo elegidos Y estos son todos Vale Hostias Chicos, las vamos por aquí, ¿vale? Guapísimo Hostia, 45 minutos ¿En qué momento? Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos, chao ¡Gracias!